Muy buenos días, señores padres académicos, señores directivos y estimados profesores. Mi nombre es John Jaime Mariniño, del Departamento de Evaluación y Prevención de la Universidad y voy a dedicar unos minutos para mostrarles a ustedes nuestro modelo pedagógico. El modelo pedagógico nuestro está sustentado sobre unos principios institucionales que se evidencian en el proyecto educativo institucional. Uno de los primeros es la universalidad, en los cuales nosotros pretendemos brindar educación universal o integral no sólo para disciplinas o profesiones, sino para construir proyectos de vida exitosos. Tenemos también la integridad, en la cual concebimos la educación como un proyecto social y cultural en un sistema de valores con un proceso de formación para la autodeterminación del ser humano. La equidad, manifestada en la participación, la tolerancia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas. La idoneidad, que se representa en la reflexión concertada bajo los criterios de libertad académica, de investigación, de aprendizaje y de cátedra. La coherencia con el cumplimiento de funciones sustantivas de nuestra universidad, como la docencia, la investigación y la proyección social. La pertenencia con nuestra misión, fundamental a las necesidades del país, el sector empresarial público y privado y nuestro carácter social y comunitario. Y por último, la eficacia en la formación profesional competente de todos nuestros estudiantes. Marcado dentro de estos principios institucionales, entendemos el modelo pedagógico institucional como el conjunto de conceptos, principios, procedimientos y medios en función de sus relaciones y del tiempo que propende por regular la vida académica de la educación superior en lo que respecta a sus funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social. Es decir, es mucho más que un plan de estudios. Para fundamentar nuestro modelo pedagógico, hemos partido unos principios que regulan este trabajo. Uno primero es estar basado en competencias, promover el autoestudio y la autonomía intelectual, integrar las improntas institucionales en valores, emprendimiento empresarial, uso de tecnología y promoción de la cultura ambiental y el desarrollo sostenible, brindar experiencias de investigación como eje curricular transversal, permitir la continuidad de estudios de posgrado, tener una mayor flexibilidad curricular y estar orientados para la formación permanente y propender por un mejor aprovechamiento de los recursos dispuestos para la actividad académica. El modelo pedagógico de nuestra institución que hemos venido desarrollando durante los últimos tiempos no tiene necesariamente un único enfoque pedagógico, sino que hemos tratado de mirar los mejores modelos que en el siglo XX se presentaron y obviamente se han perfilado hasta el siglo XXI y ellos básicamente están fundamentados en el constructivismo y el modelo cognitivista. Bajo la visión del constructivismo nos hemos apoyado en Jean Piaget con respecto a su relación del sujeto con el conocimiento, entendido como una interacción del sujeto con el objeto de conocimiento. Desde Levy Gossi entendemos la interacción con nosotros como parte fundamental y desde David Ausbel lo entendemos como la interacción significativa con el conocimiento. Y desde la perspectiva cognitivista también retomamos a Jean Piaget entendiendo que todo proceso de conocimiento implica acomodación de estructuras a nueva información. A partir de estos enfoques que hemos considerado de Piaget, Vygotsky y Ausbel hemos montado toda nuestra estrategia de modelo pedagógico a partir de las competencias y dado que el término competencia es un término polisémico que tiene muchísimas significaciones y definiciones, hemos optado consensuadamente por tomar esta como fundamental. Entendemos en el Politécnico Gran Colombiano la competencia como la capacidad de transferir y adaptar a diferentes contextos una combinación de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que la persona moviliza para resolver situaciones de desempeño profesional. En esta definición de competencia, en este concepto que hemos manejado hay varios aspectos que queremos resaltar. Por un lado, es la transferencia y la adaptación a diferentes contextos. Es decir, ese proceso de desempeño solo se verifica cuando se trabaja en diferentes contextos. Se aborda tres aspectos fundamentales de la competencia. Los conocimientos, las habilidades y destrezas y las actitudes. Y otro factor importante de este concepto de competencia es que la persona moviliza, se moviliza en todo su ser para resolver situaciones de desempeño profesional. Obviamente también de la vida diaria, pero evidentemente nuestro enfoque institucional lo miramos de desempeño profesional. El enfoque de competencias que hemos trabajado nosotros está fundamentado en las recomendaciones que la UNESCO hacia el año 2000 presentó sobre la formación integral que tiene cuatro elementos fundamentales. Por un lado está el aprender a hacer, por el otro el aprender a aprender, el aprender a hacer y el aprender a emprender. A través de estos grandes cuatro aprenderes o formas de acercarse a la formación integral, hemos catalogado nuestras competencias en una tipología de cuatro grandes bloques. Por un lado están las competencias de desarrollo del pensamiento, por otro lado están las competencias socio-humanísticas, están las competencias básicas y las competencias específicas de cada una de las disciplinas. Es decir, los planes de estudio nuestros de todas nuestras carreras están bajo esa tipología. Competencias de pensamiento, competencias socio-humanísticas, competencias específicas y competencias básicas. ¿Por qué hablamos de formación integral? La formación integral involucra todos los aspectos de lo que significa el ser humano, desde la perspectiva cognitiva, valorativa y praxeológica. Lo cognitivo nos dota las herramientas para saber lo que se hace, cómo y por qué se hace. Lo valorativo nos permite tener presentes las intenciones, la voluntad y la responsabilidad y lo praxeológico nos orienta hacia la consecución de las habilidades reflexivas y conscientes a un alto nivel de idoneidad. Praxis, según lo planteaba Henry Ballon y Alberto Meral. De tal manera que las competencias tienen una relación directa con el triángulo humano. Como ustedes pueden ver, el componente cognitivo, el componente praxeológico y el componente valorativo. No hay competencias netamente cognitivas, no hay competencias netamente valorativas, no hay competencias netamente praxeológicas. Toda competencia tiene los tres componentes. A partir de esta definición de competencias como marco general, nosotros en el Politécnico Gran Colombiano tenemos enmarcado todos nuestros programas a través de dos grandes tipos. Por un lado, están los programas por ciclos propedúticos y por otro lado, están los programas de currículo integrado. Los programas por ciclos propedúticos son aquellos en los que el estudiante adquiere primero las competencias propias de la aplicación del conocimiento por medio de la técnica y la tecnología y luego contrasta teoría y práctica para aplicar en otros contextos o sugeren investigar posibles transformaciones del objeto de estudio. Es decir, va de lo práctico hacia un desarrollo lentamente teórico y luego se vuelve teórico práctico. Y los programas de currículo integrado son aquellos que fundamentan primero en la teoría los leyes o principios del objeto de estudio de su disciplina para luego instruir sobre los procesos y procedimientos de su aplicación plantear tendencias y contratendencias y proponer nuevas alternativas de manejo y solución a su perspectiva. Como se puede ver, los dos tipos de programas uno, el de ciclos propedúticos tiene un carácter inductivo porque va de lo particular a lo general y los programas de currículo integrado es de corte deductivo porque va de lo general hacia lo particular. En nuestra institución tenemos ambos tipos de programas. En cuanto a la operación y medición hemos conciliado y hemos planteado la definición dada por el Ministerio de Educación Nacional a través de la ley Antecreto 1295 el cual define el crédito académico como la unidad de medida del tiempo de trabajo académico del estudiante que incluye el tiempo de acompañamiento del docente y el tiempo de autoformación o trabajo independiente del estudiante. Esto generalmente lo estamos trabajando a nivel de los programas de pregrado en una relación de 1 a 3 es decir, por cada 16 horas de trabajo presencial los estudiantes tendrán 32 horas de trabajo personal de autoformación o con compañeros de trabajo para los programas de movilidad pregrado presencial. La duración estimada para la educación superior en Colombia pues la determinamos por periodos de estudios semestrales los cuales en tiempo real incluyen 16 semanas de trabajo académico. Para la conformación de los planes de estudio hemos considerado plantear el hexágono curricular el hexágono curricular es una forma de diseño curricular en la cual se elaboran o se tienen en cuenta 6 elementos fundamentales comenzamos por los propósitos y competencias los contenidos la evaluación la secuencia las metodologías didácticas y los recursos el componente pedagógico propiamente dicho se refiere a los propósitos y competencias los contenidos y evaluación este componente es anterior a cualquier acción pedagógica y está definido en los sílabos de cada una de las asignaturas que nosotros tenemos y el componente didáctico está definido por la secuencia las metodologías didácticas y los recursos que aunque se plantean los sílabos de alguna manera podrían variar de acuerdo con las características propias de cada uno de los grupos en los cuales se desempeña el docente es decir tratamos de ser coherentes todos los docentes con respecto a los propósitos y competencias los contenidos y evaluación y la secuencia las metodologías didácticas y los recursos podrían eventualmente variar de acuerdo con las condiciones particulares de cada uno de los estudiantes y de los grupos de estudiantes a los cuales se hace referencia es decir les hagan ocurrir un componente pedagógico fuerte y un componente didáctico que lo complementa los planes de estudio en el Politécnico Gran Colombiano están conformados por bloques de formación tenemos cuatro grandes bloques de formación el bloque común institucional el bloque común de facultad o escuela el bloque diferencial de programa y el bloque de componente lectivo el bloque común institucional responde a las improntas de la institución es decir son aquel grupo de asignaturas que todos los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano independientemente de la carrera que estudien deben asumir y lo que buscan es formar las competencias básicas generales de cualquier estudiante gran colombiano el bloque común de facultad o escuela está definido por las asignaturas que le dan razón de ser al área de formación del estudiante es decir si un estudiante se encuentra vinculado a la facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas hay un grupo de asignaturas que todo estudiante de Ingeniería o de Ciencias Básicas debe tomar por decir algo cálculo cálculo 1 o Física 1 todos deben tomar este tipo de asignaturas independientemente de la Ingeniería o de la Ciencia Básica que está estudiando entonces el bloque común de facultad está asumido por ese grupo de asignaturas luego viene el bloque diferencial de programa que dispara a formar las competencias propias y particulares de cada una de las disciplinas es aquí donde definimos las competencias específicas de cada uno de los programas si el estudiante está estudiando de Ingeniería de Sistemas aquí se concentrarán las asignaturas propias y exclusivas de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la institución y por último está el bloque de componente lectivo que es un grupo de créditos académicos que el estudiante puede escoger optar en una serie de posibilidades que la institución le ofrece para que así lo asuma con esta presentación general podemos afirmar que hemos dado una idea general del modelo pedagógico y ya los invitaremos a de manera particular estudiar en el caso de la presentación del programa Ingeniería de Sistemas las particularidades del programa muchas gracias ready